en el vídeo de hoy les voy a enseñar a trabajar con la herramienta sustitución de color lo primero que voy a hacer es agrupar todas estas capas selecciono todas control y g vamos a ponerle original hago una copia copia bien vamos a trabajar acá oculto lo original seleccionó la capa con la foto con la imagen voy a herramienta selección rápida y empiezo a elegir la remera que es lo que yo quiero cambiar de color trato de llegar lo más al borde posible bien y acá voy a restar todo lo que es el marco de estos anteojos elijo así y después trato de restar de sumar perdón a la selección bien en líneas generales los anteojos ya están seleccionados ahora con el puntero chico con un tamaño chico empiezo a añadir es decir todo lo que yo quiero que se cambie de color mejor dicho que cambie de color más o menos de forma aproximada en algunos lugares no me permite demasiado bien voy a dejarlo así porque va a ser más complicado seguir tratando de elegir o de seleccionar mejor que pintar con cuidado después así que lo voy a dejar ahí perfecto ahora me voy a dirigir a la herramienta sustitución de color que está acá voy a hacer doble clic en el color que yo quiero elegir para pintar esta remera doy ok y empiezo a pintar vean que si yo hice una buena selección no me voy a exceder de los bordes por eso valió la pena el trabajo que hicimos antes de elegir bien para poder después pintar con cuidado todo el trabajo que ustedes inviertan a la hora de realizar algún procedimiento en photoshop lo van a ganar después seguramente en un procedimiento posterior nada se pierde nunca se pierde el tiempo en photoshop siempre es ahorro para después bien sigo vean con qué facilidad que se cambia el color de la remera en ningún momento me paso porque la selección no me lo permite hasta acá puedo pintar sin cuidado acá ya no bien hago zoom tengo que cuidar de no pintar los anteojos entonces pinto con cuidado a chico y agrando el pincel ese es uno de los atajos que vale la pena aprenderlos rápido que es alt botón derecho del mouse hacia la derecha si quiero aumentar hacia la izquierda si quiero disminuir el tamaño algunos atajos los van a aprender por repetición pero este vale la pena tratar de aprenderlo de entrada de memoria porque la verdad que ayuda a ahorrar muchísimo tiempo bien terminó de pintar perfecto si hay áreas o colores que no pinta trabajen con esto con la tolerancia vean en este caso yo no me di cuenta pero tengo una tolerancia del cien por ciento es decir toma los celestes y cualquier color casi que se le parezca ahora si yo bajo la tolerancia va a tomar celestes y colores parecidos pero no tan alejados o sea colores muy parecidos al color original cuanto mayor la tolerancia mayor la gama de colores que va a sustituir bien creo que estamos bien los anteojos están bien la remera luce bien luce natural perfecto control y de para de seleccionar vean que quedaron algunas áreas por colorear que voy a hacer en ese caso me dirijo acá creer nueva capa de relleno o ajuste color uniforme y como el color lo tengo elegido desde acá automáticamente me crea esa capa con ese color control y para invertir la máscara importante es que esté sobre la imagen para que la modifique entonces voy a ir a la herramienta pincel común con un flujo bajo puede ser 23 vamos a probar bien no se preocupen por lo siguiente vean incluso lo podemos corregir de una forma más fácil podemos aumentar el flujo podemos aumentar el flujo trato después trato de llegar hasta el borde trato de perfeccionar sobre todo lo que tiene que ver con el pelo acá parece estar bien se pintó un poco el pelo en este caso podría pintar lo de negro pero por ahora vamos a dedicarnos a esto a ver si para esta zona elijo un color un poco más oscuro ok ahí está veremos si podemos integrar el color en todas las partes más o menos bueno acá se ve un poco más oscuro pero vamos a ver ahora si podemos lograr una naturalidad mayor eligiendo la fusión de capas veamos a ver qué opción funcionaría mejor vean color vean en este caso lo bien que queda hago clic en la lupa sumo hacia afuera vean que bien que quedó entonces si van a seguir el ejemplo textual acá les dejo congelado el color 6E025E y la opción de fusión es color lo siguiente que voy a hacer es guardar esta imagen guardar como jpg guardar y ahora vamos a hacer el mockup de una sudadera voy a mi carpeta voy al navegador ubico como para poder arrastrar sin problema acá pueden personalizar vean el color de la sudadera en este caso elegí una gris claro me dirijo entonces a la carpeta y arrastro el archivo a la zona que me indica la página y esperamos ahí termino entonces de cargar con esta imagen podemos redimensionarla es decir podemos agrandarla esto puede ser por ejemplo la cara de un cantante en fin las posibilidades son muchas cerramos los carteles que me indica que la imagen está por fuera de los límites eso lo sé y printful lo que nos permite es generar el archivo a partir de esto es decir permitirme descargar ya el mockup final voy a hacer clic en generar archivos me indica si lo quiero en formato jpg o png voy a dar clic en jpg clic de nuevo en generar archivos acá tenemos entonces el mockup descargado con la sudadera gris y la imagen con la que veníamos trabajando estampada en la parte frontal con esto terminamos el video de hoy los invito a que sigan atentos al canal y nos vemos en un próximo video chau 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 Amén.